y amigo Francisco Montaño, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhorta en el Senado de la República a que las Fuerzas Armadas cumplan con las recomendaciones de la Comisión. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo, pues sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones a la Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional en casos de tortura y desapariciones. Lo que necesitamos es que se procesen y se sancionen a los responsables de esas violaciones, advirtió el Ombudsman Nacional, Juli Raúl González Pérez. Esa fue la respuesta del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al director general de Derechos Humanos de la Sedena, José Carlos Beltrán, que rechazó que las Fuerzas Armadas violan derechos humanos. Tras la firma de un convenio con el Senado para acompañar a los migrantes en retorno de los Estados Unidos, González Pérez exhortó a las Fuerzas Armadas a que más que aceptar las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos se cumplan. El Ombudsman Nacional reiteró su postura de que las Fuerzas Armadas deben retornar a sus cuarteles, aunque consideró insensato que regresaran sin antes profesionalizar a las policías, por lo que demandó que se avance en esta materia y se sancione a quien no cumpla con esa tarea emprendida desde hace diez años y en la cual se han destinado recursos a los gobiernos locales. Asimismo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos dijo que no es deseable que se elija un marco jurídico para las Fuerzas Armadas, pero si el Congreso considera pertinente, han enviado al Poder Legislativo un decálogo de acotaciones de los principios que se tienen que respetar. Esos límites, dijo, son el respeto a los derechos humanos, que cualquier participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser transitoria y el cumplimiento de la profesionalización de las policías. Ese es mi reporte. Muy bien, Francisco Montaño, oye, ¿y cómo va esto de la definición del fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción? Tengo entendido que el magistrado Manuel Allívis Pelayo es uno de los fuertes, ¿no? ¿Cómo va ahí en el Senado? Mira, aparentemente sí, Allí es como el favorito, pero quiero comentarte algo que está pasando aquí. En esta dictaminación que hicieron las Comisiones Unidas, pues aparecen los veintitrés aspirantes de alguna manera como idóneos, y esta fue la lista que se entregó a la Junta de Coordinación Política, que va a determinar quién o quiénes serían los elegibles ya finalmente ante el Pleno. El Pleno ya decidiría uno solo, que sería el fiscal, pero necesitaría las tres cuartas partes. Estamos en estos momentos en el proceso en el que ya le entregaron esos veintitrés aspirantes idóneos a la Junta de Coordinación Política, misma que mañana tendría que entregar precisamente al Pleno, si es que así lo decide, pues ya prácticamente para que se votara. Es un poco difícil porque de entrada te comento que hay que recordar que esta comisión de acompañamiento que fue invitada precisamente a las sesiones de las comisiones unidas, recomendó a cuatro personas, la que está Jaiivis, por cierto, pero nada más fueron cuatro y ya se les cuestionó precisamente la metodología que utilizaron y haber anunciado incluso sin que los senadores se enteraran de esto, y bueno, pues es paralela, aunque no es vinculatoria. Esto quiere decir que la Jucopo va a tomar en cuenta seguramente el dictamen de las comisiones unidas, y también el la de la. Recomendación. Este este acompañamiento, estos notables que participaron, que pertenecen a organizaciones no gubernamentales, pero definitivamente después de esta controversia que se armó aquí en el Senado, pues es difícil que realmente se le pueda decir quiénes son los favoritos, porque ya no son cuatro, sino son los veintitrés que determinaron las comisiones unidas. Bueno, lo que sí urge es que ya se tome una determinación, ¿No? Esto de la corrupción en México es algo pavoroso, un cáncer que nos está matando, ojalá ya se tome la disposición necesaria. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Seguimos pendientes aquí, gracias.